Atención, este video no está hecho para menores de edad y puedes sacarte del closet Si no estás acostumbrado a ello, no lo mires Elisandro Muñoz, es una página no recomendada para cardíacos, flamers, tóxicos, personas sin amor propio, envidiosos o frustrados Hey mis cochineros, ¿cómo están? Estamos una vez más en Kea Gamer Store Y bueno, ya pasaron las... Y ya pasaron las fiestas patrias Y bueno, acá tenemos una super oferta, porque no necesariamente que lleguen fiestas patrias para darles estas ofertas Sino que las ofertas están del día, día a día Mira cuántas personas tenemos cotizando el día de hoy Por ejemplo, si vemos al frente no hay gente Y es porque estamos manejando unas muy buenas ofertas el día de hoy Y sobre todo porque Kea Gamer Store maneja uno de los mejores precios del mercado Si ustedes van y comparan con otras páginas Kea Gamer Store también tiene su página web donde ustedes pueden visualizar las combinaciones Pueden visualizar tarjetas gráficas solas, monitores solos Así que, ¿qué están esperando? Acá están, van a comprar, van a comprar y vamos a ir al frente a ver cómo ensamblan como la vez pasada Hey mis cochineros, miren con quién tenemos aquí, con quién estamos acá Hey mis cochineros, miren con quién estamos, con Eduari Eduari, al fin te has cambiado No, no es una broma, Eduari se cambia, gente se baña Pero ahorita con su nuevo outfit, Eduari, al fin Te ves muy hermoso, Eduari Eduari, ¿quieres ser la madre de mis hijos? ¿Me puedes mostrar unos bonitos combos? No, miren, así sea que estás ya con el emo de atrás Eres tu novio, ¿no? El guapo ¿Sí? Me va a pegar, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Está bien, así que, Eduari, ¿qué es lo que vamos a cotizar el día de hoy? Estás mal Eduari, ¿qué es lo que tienes? Gripe, medio otra vez ¿Estás con la tos? Sí Yo creo que si tú estás con la tos, solamente una persona tonta tomaría gaseosa, helada, estando con tos ¿Tú qué opinas respecto a esas personas? No, habla que tú sabes que estás hablando de mí Gente, miren, hace rato se ha molestado conmigo Mire, Eduari, hace rato no puedo respirar Y después de unos segundos la veo tomando gaseosa helada Y yo me molesto y hago todo ¿Y está su gaseosa? Está por ahí, gente, hago todo su gaseosa Está como, me echa un berrincha Y yo, pero Eduari, vamos a grabar y no vas a poder hablar, vas a estar afónica Y en la mañana me estás diciendo, Lisandro, no puedo ir a respirar muy bien Cinco doritos después, tomando su gaseosa helada ¿Cómo es eso, Darí? Con el sofá en la mañana, mira la hora que es, ya es muy diferente Ay, te pasas, te pasas Así que vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a grabar el día de hoy? Vamos a grabar dos combinaciones AMD y una combinación Intel Ok, perfecto, Darí, así que vamos En mi ocasión, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en Kea Gamer Store Y me han dicho que hay una computadora nueva Porque mis cachineros, a la chamita, la han encontrado durmiendo Tienes que ver los Reels que subimos Y pues, estaban poniendo en oferta esta computadora Que la vamos a poner a continuación Esta es la computadora, mis cachineros Una de las computadoras que vamos a cotizar el día de hoy Pues hablamos de uno de los componentes Que vendría a ser el Infinity 360 Este tiene tres fans, tres 60 Y es RGB en la parte de los tubos Tiene RGB en la parte donde va el procesador de la marca Así que es una bonita refrigeración líquida O water cooling A mí me va bien con mi Core i7 14700KF que tengo en la actualidad Y bueno, va a ir con dos módulos Ok, 32 GB en total Cada uno es de 16 GB Que corre hasta 6400 MHz Y adivinen Y es una de las marcas más conocidas a nivel mundial Hablamos de la Corsair O sea, que es un bonito procesador Tiene una bonita disipación Así que, ¿qué estás esperando? Va muy bien con esta combinación También va a tener el M.2 XPG Gaming S70 Blade de 1TB Ok, este es PCI 4.0 Es un bonito M.2 que llega hasta 7400 MB de lectura O sea, con esto tu computadora ¡Pum! Va a prender rápido Las pantallas de carga van a ser rápido Si tú comparas este M.2 con un disco duro Al momento de prender tu computadora Vas a ver que esto va a prender sumamente rápido A comparación de un disco duro Donde tiene el sistema operativo Y va muy bien Sobre todo porque es una marca muy confiable A nivel nacional Que ya se ha posicionado en el mercado Hablamos de la marca, bueno, XPG Y a esto le vamos a agregar un procesador Hablamos de la Ryzen 9 7900X 3D Este procesador cuenta con 12 núcleos Y 24 subprocesos 5.6 GHz como máximo boss Y mínimo 4.4 Así que con este procesador hermanito O sea, ¿Qué quieres jugar? ¿Quieres jugar Fortnite? ¿Quieres jugar juegos competitivos? La vas a hacer linda ¿Quieres jugar juegos MOB? La vas a hacer linda ¿Quieres jugar juegos con gráficos ultra altos? Pues lo vas a poder jugar Porque este procesador hace todo lo que tú quieras Ya que es un super, super procesador Así que, ¿Qué estás esperando? Esta computadora va muy bien Contará con una fuente de poder Hablamos de la MSI Esta es la MAG A850GL Esta fuente de poder es full modular Y hace que tu computadora Sea muy eficiente A la hora de que pase la energía Ya que esta fuente de poder Irá con esta plaquita madre Hablamos de una placa Steel Legend La B650 Pero es versión DDR5 Miren Que es blanquita Tiene 4 módulos para memoria RAM O sea, 128 GB Ok, que puedes colocar Puedes colocar puro 32 Ok, o 64 Bueno, 32 Pero en verdad puro 16 O sea, ya no ibas a llegar mucho M.2 Miren acá Acá puedes colocar este M.2 Que tiene su propio disipador Y muy aparte Puedes colocar acá abajo Dos más Y muy aparte Ya no tiene Y muy aparte Bueno, su disco duro Que ya nadie está usando actualmente Pero es muy bonita esta placa Y bueno, recomendada Por el ingeniero de minas El ingeniero galáctico El ingeniero de NASA Lissandro Muñoz Así que si estás buscando Una computadora poderosísima Pues acá la tiene Y vamos a colocar Esta tarjeta gráfica Como ustedes pueden ver Tenemos acá la RTX 4060Ti Pero es la Gaming Gaming, Gaming, Gaming XS Mis cachineros Estéticamente se ve muy bonito Ok, me gusta bastante Me gusta como me gusta Y a cuánto te lo vas a poder llevar Pues primero te digo Que va a venir con un gabinete El FX 950 Que ya lo hemos visto La semana pasada Y todo esto Vas a llevártelo A este precio Así que Qué estás esperando Este es uno de los primeros Combitos Que tenemos para ti Bueno mis cachineros El combito anterior Que han visto Esto es por culpa De Eduardo Mis cachineros La encontraron durmiendo Ok, la encontraron durmiendo En almacén Y bueno Entonces le han dicho Que tiene que vender Esa computadora Sí o sí O si no está despedida Y por acá Ya tenemos algo Más económico Más cómodo Por ejemplo Comenzamos con Me quedé afónico Mis cachineros Es que Mucho O sea O sea Mucho he tomado ¿Por qué pones esa cara? Me pone una cara Mucho, mucho alcohol Gente Me he intoxicado El día de ayer Bueno Vamos con la Ryzen 5 7600X Ok Este procesador Es un procesador Muy bonito Tiene 6 núcleos 12 hilos Un voz máximo De 5.3 GHz Y 38 MB De caché Este procesador Hablamos que es DDR5 Por eso tiene que ir Compatible con un modelo De 16 de RAM DDR5 De la marca XPG Este corre hasta 5600 MHz Así que Va bien la combinación También va a venir Con un M.2 Ya un poco más económico Comparación del otro Lo que hemos visto Es el Spatium M450 Que corre hasta 3600 El otro Correa 7400 Este corre 3600 Pero es ideal Porque también vas a poder jugar Ya que acuérdate Que los M.2 Solamente sirven Para el tema de carga Como pantalla de carga Como que la computadora Prenda más rápido Como para Como para pasar Tus archivos No, tú quieres pasar De una carpeta A otra carpeta Y es M.2 Pasa rápido Si tú quieres pasar De una carpeta C A una carpeta D O D a C Un ejemplo O A F Pero es un solo disco Pero es un solo disco La partición Se va a demorar cargar Pero si fuera Este M.2 Pasa más rápido O sea Transferencia de lectura De escritura Tienes que averiguar Un poquito más Me gustaría explicarte Para el próximo video Acerca de este M.2 Vamos a colocarlo En una fuente de poder La Pylon 650 Bronze Mis cachineros Este es de la marca XPG Es una bonita fuente de poder Cumple su función Cumple lo que tú quieres Cumple que la computadora Prenda no se quema Que no se queme Que sea estable Y sobre todo Que te den garantía Esas son las funciones Que tú estás buscando Al momento de comprar tu PC Así que va bien También tenemos acá Una plaquita Que es la B650M PG Gaming Lifting Wi-Fi O sea Es una plaquita Más pequeña Pero esta ya es Versión DDR5 También es lo bonito Pero ya es una Digamos Plaquita más económica Más centrada Para el pueblo Hay que ser sinceros No todos pueden comprar Una super placa Como la que hemos visto Hace un rato Pero esta Si Si se podría comprar Adquirir esta más barata Y vamos a ponerle Un disipador Ok Hablamos del Deepcool AK400 Zero Dark Plus Es un disipador Puro negrito Negrito Como te gusta Y por acá tenemos La RTX 4060 También es Gaming X La otra es Slim Y bueno Te lo vas a poder llevar ¿Es con qué gabinete Va a venir? Esta computadora Va a venir con el gabinete Micronics Wario Ok Va a estar apareciendo Por acá también Y te lo vas a poder llevar A un cómodo precio De Como puedes ver Ok Así que vamos a por el tercer combo Acuérdense que Estamos lanzando Porque ustedes han pedido esto Así que ¿Qué más? Estas concentraciones Son porque ustedes Estaban pidiendo Ok Mis cachineros Y por acá tenemos Otro combito Y hemos hablado De dos de la marca Hemos hablado Dos de AMD Una carita Una No tan carita Ahora pasamos A Intel Pero esta vez Vamos a hablar De la Core i9 Pero es la versión 12900KF Este procesor Es muy querido Porque ha venido A un super precio Que más adelante Les voy a decir A cuánto se lo pueden llevar Solo Pues la combinación Va a ir así Core i9 Tiene sus núcleos Y sus hilos Hacen que este procesador Sea muy eficiente A la hora de Diseño Arquitectura Ingeniería Juegos Videos Turnover O sea Hace que todo Sea muy bueno Contará con la fuente MSI De 850W Plus Gold Full modular Y vamos a hablar De esta fuente Estéticamente se ve Muy bonita Como la han hecho Como está Está ensamblada Y como lo vuelvo a repetir Viene con sus propios Propios cables Para que tú puedas usar La conectividad Es lo que vas a usar Solamente Y va bien Esta fuente de poder La plaquita Va a ser Una Z790 Aorus Elite AX Esta plaquita Es sumamente Bonita Como pueden ver Acá atrás Es full black Tiene un disipador Completo Ok Donde tú puedes Colocar tu M.2 Puedes colocar Varios M.2 Sus fases de poder Ni que hablar Mis cachineros Viene recubierto Para que se mantenga Fría la placa 4 slots Para memoria RAM Puedes colocarle Hasta 128 Así que Va muy bien A esta plaquita Me gusta Sobre todo porque Ahora es una de mis Marcas favoritas Y a este le vamos a colocar El Western Digital Black Mis cachineros Este es el 850 Que corre hasta 7300 Megabytes De lectura Este M.2 Es una de las marcas Más reconocidas A nivel mundial Y bueno Estáticamente viene Recubierto De negrito Y eso ayuda bastante El tema de la disipación Va a ir con eso Acá mis cachineros Va a ir con 32 de RAM Que llega hasta 6400 No va a ir con el XPG Fue mi error Va a ir con dos módulos Mis cachineros Así que no se lo pueden perder Esta super oferta Porque también Le vamos a poner Una refrigeración líquida La LT520Y También puedes colocar La versión black No hay problema Ya depende de tu gusto También el gabinete Puede ser en negro O en blanco También ya depende De tu gusto Porque a alguno Le gusta que por dentro Sea negro Y por afuera blanco Por ejemplo Yo tenía una No, mejor no la digo Así que mis cachineros Esta es una Boteo disipador Water cooling A un muy buen precio Así que Y también va a venir En el FX950 De la marca Antris Que está rompiéndola Con esos gabinetes Que ha llegado al mercado Porque muchas tiendas Lo están solicitando Ya que Precio Muy bien Garantía Muy bien La calidad Muy bien Estética del producto Muy bien Así que Va a ir con ese gabinete Igual tú puedes cambiar La cotización Puedes modificar Ponerle más RAM Ponerle un procesador Más fuerte Así que te lo puedes llevar A este precio Así que ¿Qué estás esperando? Hola Soy la directora Yo de JB en ATV Quiero mandar un cordial Saludo para mi lindo Sobrino Lissandro Muñoz Y a toda su comunidad Locreda de PC Gamer Un besito a mi hermoso Y Lissandro Te mando un súper beso Un súper abrazo Espero que te vaya bien Ya saben A todos esos locredos De Gamer Por favor Muy pronto estaré con usted Para pasarla súper bien En especial Lissandro Sobrino Te quiero mucho Así que ya sabes Fuerza Fuerza Vamos Gamer Fuerza Fuerza